Nosotros implementamos un modelo piloto de sostenibilidad en el cual en alianza con restaurantes de Caracas le ofrecimos formación en cocina a un grupo de entre 15 y 20 madres que habían tenido una participación destacada en la operación de los comedores con el objetivo de luego, haciendo uso de una cocina industrial, producir almuerzos para la venta al público. Entonces el objetivo de este emprendimiento social es producir estos almuerzos, es generar una pequeña ganancia mediante la venta principalmente a empresas y con toda ganancia reinvertirla en la operación de los comedores comunitarios. Además, esto nos ofrece la posibilidad de darle un empleo digno a un grupo de mujeres que no contaban con empleo previo a este programa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!